Hola, mi nombre es Dr. Joanna Perdomo y soy pediatra en el Centro de Atención Pediátrico de Nicholas Children's Hospital. Como padre, usted quiere lo mejor para su hijo. Y cuando están enfermos, puede ser difícil saber qué hacer. El asma es una enfermedad infantil común que afecta a millones de niños en todo el mundo. Entonces, ¿cómo saber si su hijo tiene asma? El asma es un trastorno respiratorio que implica que las vías respiratorias se inflamen. Esto hace que los músculos alrededor de las vías respiratorias se contraigan y se hinchen, provocando dificultad para respirar. Uno de los signos más comunes del asma es la tos persistente, especialmente por la noche o temprano en la mañana. Esta tos puede ser seca o acompañada de flemas. La sibilancia es otro síntoma común del asma. Este es un sibilido agudo que se escucha cuando su hijo respira. Por lo general, es el resultado que algún tipo de activación que causa el episodio de asma, que incluye, entre otros, infecciones respiratorias virales, ejercicio, aire frío o alérgenos como el polvo o la caspa de las mascotas. Algunos ejemplos de los signos y síntomas del asma son presión y dolor en el pecho, dificultad para respirar, tos y sibilancias, dificultad para dormir. Si sospecha que su hijo tiene asma, es importante que hable con su pediatra. Se podrá realizar un examen físico, hacer preguntas sobre los síntomas de su hijo, recetar medicamentos para aliviar los síntomas asociados con el asma y remitirlo a especialistas pulmonares que pueden realizar pruebas de función pulmonar. El asma se puede controlar con una combinación de medicamentos de control y de alivio rápido o de rescate. Los medicamentos de control pueden ser pastillas o inhaladores. Con un diagnóstico y tratamiento adecuados, su hijo puede llevar una vida feliz y saludable. Recuerde, conocer los signos del asma es el primer paso para que su hijo reciba la atención que necesita. Estamos aquí para ayudar.